Hoy he venido con un skater profesional, aquí está su tío y vamos a echar un ratillo. Bueno, a ver qué sale. ¿O si yo voy sola? Sin tocarlo. O sea, iba súper rápido sin tocarlo. ¡Badá! ¡Hola! ¿Qué te cae el qué? Que se me cansa un poco el pie. ¿Tú estás? ¿Qué te hagas? Amén. ¿Le dirías? ¿Le dirías que te has mirado? ¿Le dirías que te has mirado? ¿Vale? ¿Qué te hagas? lo que es la radio no, mi cámara anda, te la has tirado ahí saldrá el hocico del perro grabado Tito ha tirado la cámara del perro el perro lo ha dado bueno, estamos en el barrio hay una pila de niños bajunos que se ríen de uno pero que le pasa a los niños bajunos, Italia? que, que ven, ven, dígaselo a la cámara dígaselo, nos han tirado una lata que eso es flipante que pasa con los niños bajunos, entra aquí que mira, que se burlarán de Tito pero, solo porque es el mayor de persona pero, ¿sabéis qué? ¿sabéis qué? que ellos no sabrán nada segurísimo pero nada, aquí nos vamos a quedar aunque se ríen de nosotros nos tiran lata, ¿o no? sí go, 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 go ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Nomora! ¡Cambio! 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 ¡Camb Yo era el infierno, antes hemos hecho una hora de cardio y de pesa y luego he ido a natación y una locura, se ve que no tengo tiempo para eso. Y natación, y soy nulo para la natación. Nulo, nulo, nulo. Ay, lo que hay en el suelo es mi sudor. No, vean. Look, gimnasia. Bueno, otro balizón, una horita, pesa, bicicleta, la prenda a cabo, ven. Nuevo look de me he olvidado, me he olvidado la bermuda para cambiarme, así que segundo día de natación, soy un paquete, no floto, tengo que aprender con mucho. Me he figurado con un cajito con un puesto, pero bueno, poco a poco aprenderemos a nadar. Otro día de piscina, en el que no avanzo mucho, tendré que entrenar en mi trabajo. Es que miro para allá, porque la cámara está aquí, está ahí, la cámara está ahí. No recomiendo los lunes de gimnasio, esto es una locura. Habíamos estado una hora en las máquinas y corriendo y... Me tengo que arreglar este diente. Me tengo que arreglar este diente. Que bueno, cogiendo fuerza. Bueno, fue cuatro días de natación, en el que no avanzo nada, creo yo. Soy un paquete, soy un paquete. El día de gimnasio me he centrado en brazos, pectorales y espaldas, porque piernas ya tengo. Espero, vamos, a cabo prendido, ¿no? Se llama Sudá, una camiseta. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Es papadísima. Guau. Palizón. Mucha bici, mucha cinta, muchos pesos. Bueno, pues media horita antes de irme a currar y esta tarde vender otra vez. Camiseta Sudá, eh. Camiseta nueva. Está chulísima. Así que voy a ir a hacer unas compras y esta tarde volvemos a la carga. La quinta clase de natación es la que es súper igual. La que me aso de camiseta. Acá de los 6. Ya guay ya. Ese es el truco. Este no es este. Con los dos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.